A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Coparemos copas llenas de licor Pero hay que sueño, tan profundo es el amor A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño, tan profundo es el amor ¡Venga!